¿Cómo os gustan los follones? ¿Cómo os gustan los infieles? Pues hoy ha vuelto el tercer capítulo de Andy Sainz, que como siempre, todo su contenido está abajo en la descripción. Es decir, si os gustan estos vídeos, lo único que tenéis que hacer es ir abajo y suscribiros también, que lo sube él en su canal. Así que ya sabéis, vais ahí y os suscribís. Pero hoy venimos a reaccionar a su vídeo y la verdad que bueno, no se queda atrás, es que no se queda atrás. Cada capítulo es espectacular, lo digo en serio, cada capítulo es espectacular. Y por cierto, hemos llegado a los likes. Dentro de muy poco me vais a ver grabando exponientes infieles por Perú. Ojo, ojo, que eso puede ser espectacular. Puedo ser agredido, ¿eh? ¡Puedo ser agredido! Dale un like para que eso no pase. O bueno, sí. Si quieres que pase, también dale un like. Dale like, de todas maneras. Así que... Nada. Os dejo con los infieles. Disfuerda. ¡Ay! Acá tengo un en contacto, dice Carloncho. Ah, es un compañero. Ojo, ojo el título, ¿eh? Ojo el título. Casi se casa con dama de compañía y no lo sabía. Y hay una mujer ya... No sé, bueno, así. Así hago... Así. No, así. Así. Y esta mujer está pixelada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Niño de trabajo. De trabajo. No te olvides del fin de mes. Tienes un contrato de 200 dólares a la hora. Trato de pareja por el golf. ¿Cómo que trato de pareja? Antes de comenzar este episodio, me gustaría que tengan en cuenta un punto muy importante. Nosotros hacemos este tipo de videos con mucho empeño y cariño, así que por favor dejen de burlarse de mi micrófono con cable. Y como punto número dos, que este sí es importante, la nacionalidad o el sexo de una persona no es determinante de lo que hagan los demás. Por ejemplo, si una chica es infiel, no necesariamente todas las chicas lo son. O si alguien... Eso es verdad. Eso es verdad. Y yo creo que este comentario, Andy lo está haciendo por el video anterior que vimos, que es el de la chica venezolana. Es decir, yo creo que habrán puesto una barbaridad de comentarios de que porque es venezolana, no sé qué, no sé qué, encima es mujer, no sé cuántos... Muchos capullos juntos, ¿sabes? Me refiero. O incluso lo contrario. Los chicos son siempre iguales, ¿sabes? Por parte de las mujeres. Entiendo que tenga que salir ya a decir esto porque, sobre todo yo creo que lo de la chica venezolana, con el tema de que ha llegado mucha gente de Venezuela a Perú, yo creo que eso ha sido una bomba tremenda en los comentarios. No lo hemos visto, pero es que si sale a hablar Andy, yo creo que ha sido así. De cierta nacionalidad es infiel, no significa que todos de dicha nacionalidad lo sean. Una persona puede ser fiel o no, y eso no depende de su nacionalidad ni de su sexo. ¿Veis? A eso me refiero. Así que me gustaría que por favor eviten ese tipo de actitudes, o voy, los busco y los reviento. Ahora sí, comencemos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? A eso me refería, chicos. Ha llegado el momento, ha llegado el día. Ese día en donde todas las parejas, pues, salen a las calles y forman, pues, su nidito de amor. Bueno, yo soy ese pájaro enorme que viene a destrozar el nido. Muchas personas me han estado pidiendo que salga a las calles a exponer infieles este día, el día de San Valentín, 14 de febrero. ¡Ojo! Quiero dejar en claro que estoy haciendo este video solamente porque no tengo planes hoy. Y como ya saben, mi nombre comienza... Como él no tiene pareja, pues vamos para allá, ¿no? Vamos a joder a otras. Vamos a con A y termina con tu relación. Pero bueno, sin más cotorreo, vamos a salir a ver qué nos encontramos. Hoy ya no va a ser tan difícil encontrar parejas porque es San Valentín, así que acá ya estamos viendo a unos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Son pareja? Ah, sí. Excelente. ¿Qué están? ¿San Valentín ya? Sí, 14, pues. Estamos haciendo una dinámica acá para YouTube, no sé si ya han visto. Ah, los de los infieles, esa cosa. Sí, 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 eso. Te doy 50 soles por revisar tus mensajes de WhatsApp. ¿Qué opinan? Sí, normal, no hay problema. Es amor, porque tendremos planes juntos. Mejor vamos. No va a durar de entre 10, 15 minutos, va a ser fácil. Amiga, ¿por qué no quieres...? Uy, se vino. La primera es la chica. Ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros, pero yo creo que la primera pareja ya es la chica. Boom. En ti, es un día especial para los dos, o sea. Sí, sí, pero ganarse 100 soles. Sí, pero son 50 soles, pues. Ya, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, ¿con quién comienzo? ¿Contigo o contigo? Eh, ¿con ella? Contigo, amor, mejor. Primero contigo. Bueno, bueno. Ya, está bien. ¿Por qué no quieres amiga? Este, no, o sea, primero con él, pues. Igual vas a regresar el mío también. Sí, finalmente. Bueno, es que ya cuando se ponen así... Eh, Geraldine, ¿qué es Geraldine? Una amiga del trabajo. ¿Tú la conoces? Eh, sí, sí. Me la presentó en una reunión. ¿En una reunión? ¿Deja de renegar, tengo un muero de sueño? ¿Qué delivery? Sabiendo que yo no sé eso, cosas así. ¿Ojo? Ojo, ella, ella estaba tocando algo del móvil, eh. Cuidado que a lo mejor venía ya a borrar conversaciones. Cuidado. Comida rápida en restaurantes. Excelente. Bueno, Sheila. Ah, no, es una amiga de la facultad. Es que estudiamos juntos. Y Shirley es su hermana. Bueno, no veo nada. ¿Tú le has mandado una foto tuya? Ah, es para el tema de los estados. Es un reto, ¿no? Que hacen. Mandas una foto y ella te dice, este, ¿qué opina de ti, no? Pero bueno, no es una foto... No, no, no. Es una foto de tu cara. Ah, claro, es normal, ¿no? Ya, bueno, Brian, Rinaldo, amor. Bueno, si yo no estoy viendo nada raro... Sí, yo he mandado fotos de mi cara a todo el mundo también. Eh, sí, sí, ella, ella, sí. Nele, guau, a ver, a ver qué dice. Lo mismo. Por algo, tío, que aún no te cuento todo. Ya, ella sigue. ¿Qué te está contando? Es un tema de ella, un sueño que tuvo y... Pues, para que yo lo sepa, ¿no? No, normal, cosas tranquilas. Para empezar, hay millones de cosas que no te he contado. Bueno, pasa que yo tuve un sueño contigo, Salet y Jesús, ¿ok? Ah, pero es un sueño, pues, no hay nada de malo. No es nada... Cuidado un poco a Jesús ya que estaba aburrida de, bueno, bla, 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 bla. No hay nada raro, hermano. Cuidado que dicen que los sueños se cumplen. Bueno, amigos, no veo nada raro. Has pasado la prueba, hermano. Chévere. Y ahora contigo. A ver, a ver, ya. A ver, este WhatsApp. ¿Quieren? Es mi mejor amiga. ¿Feliz día que es su cumpleaños? No, por San Belentín. ¿Tu mejor amiga? Sí, es mi mejor amiga. Ya, me han dicho que lea las conversaciones de las mejores amigas porque también hay... Ahí está, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Sí, amiga, aburría todavía, ya quiero entrar a estudiar. Sí, es que es amigo. Estamos en vacas, pues. Mujer, feliz cumpleaños, pasalo increíble en compañía de todas sus familiarias. Sí, es que el día fue a su cumpleaños. Bueno, no voy a ganar. Christopher. Ah, es un profesor. ¿Nosotras de qué? De la facultad. ¿Tú qué estudias? Enfermería. Yo también soy de enfermería. Pero bueno, quería estudiar arquitectura, pero para pasar más tiempo con ella, pues, me puse enfermería. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, colega? No, hombre, no. No, hombre, no. Hombre, no. Pero ¿por qué haces esto? Vale que te puedes querer muchísimo tu pareja, vale que... No, pero no, no cambies tu carrera, no cambies tu futuro, no cambies tus ganas de hacer algo por otra persona. Esto ya desde aquí os lo mando. Es un mensaje que os... Me pongo serio, espérate. Y porque no tengo corbata, si no me ponía una corbata solo para mandar este mensaje. No cambies tus cosas, tus ideas, tus pensamientos, tus ganas de hacer algo por los demás. De verdad, no lo hagáis. No hagáis como este chico, cambiar la carrera de arquitectura por la de medicina para estar más cerca de su novia. ¿Qué pasa si después de los 4 o 5 años que dure la carrera lo dejas? ¿Te vas a poner a estudiar después otra vez arquitectura? ¿O has estudiado algo para estar con una persona que después a lo mejor ya no... ¿Veis? No hagáis el estúpido, de verdad. O estúpida. No perdáis el tiempo. De verdad, no hagáis el estúpido ni la estúpida. No perdáis el tiempo por otra persona. Dedicaros primero vosotros tiempo y luego ya darlo a los demás. De verdad, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? ¿Has comenzado la carrera? Sí, he cambiado la carrera para hacer más tiempo con ella, tener más puro. O sea, llevan juntos todos los cursos. Sí, ya estamos ya cuarto ciclo ya. Vale, ok, ok, ok. Alexandra, Lenka, Claudia... Ricardo, ¿quién es Ricardo? ¿Quién conoce a Ricardo? ¿En qué Ricardo? Depende de eso. ¿El de Ricardo González? ¿Quién conoce a Ricardo? Bueno, te la... Espera la foto. Ahí está la foto. ¿Este Ricardo no es este... El que te presenté en el tono de ayer? Ah. Sí. Él es... Sí. Toma cuatro años de tu vida perdidos, perdidos, por tener más tiempo con ella. Pero era un lichado, ¿no era para que le hables o qué? Que dice... Si quieres te quedas como ayer, ya está bien, ya, eso se respete. Entonces este fin de... Voy a tu casa. San Valentín para tus flacos. Sí, aburrido, dice. Amor, no, ya no veas. Amor, no veas. Espérate, 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 que todavía no hay nada, amigo. Bueno, sí, ya estoy leyendo algo bien raro. Qué rico me la chu... Eso también te enseñan, en fin. La pastilla. La pastilla. En estudio farmacéutica. Por eso ha dicho que qué rico le chupa la pastilla. La pastilla. La pastilla. No seáis mal pensados. No seáis mal pensados. Han hecho una pastilla y la han probado y ha dicho... Qué rico chupas la pastilla. Pero te digo una cosa. Para que os deis cuenta. Y si lo hace... Y os digo una cosa. Aunque sean... De verdad. Aunque sean pactados. Que ya os digo. No tengo ni idea si son pactados. Y si lo son o no. Me da igual. Es entretenimiento. Pero también os digo una cosa. Sean pactados o no. Yo creo que Andy consigue mandar un mensaje. No cambies por nadie. No cambies por nadie. Y en los otros también lo hemos visto. Cuidado. No te fíes. No prestes dinero. No sé qué. ¿Sabes? Fijaros. Fijaros. Es que... Cuidado que Andy... Vale que puede ser pactado. Os digo, ¿eh? No... Yo pondría más la mano en el fuego de que es pactado a que no. Pero el mensaje de fondo es lo que no tienen otros canales. Y eso me gusta, tío. Y eso me gusta de Andy. En enfermería dice acá. Puta, Mario. Amor, escúchame. No grites mucho. Amigo, tranquilo. Compórtate, hermano. Tranquilo. Amor, escúchame, por favor. Por favor. Amor. Amor, escúchame. No puedes creer eso, ¿sí? No puedes ver lo que tienes. Toma suave. Escúchame, pero mírame a mí. Amor, no. No puedes creer eso, ¿sabes? Cuando es de tu móvil y lo has escrito tú. Sí, debería de creérmelo y bastante. Os quedan, en serio. Tranquilo, yo lo voy a dejar ahí en solos. Que discutan en solos. Por favor, créeme a mí. No puedes creer lo que tienes. Cállate, ya, terminamos. Bueno, amigos. Señora, yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Ya, pero ya corta tus cámaras. Yo no estoy haciendo nada, señor. Se dicen corta tus cámaras y decimos lo mismo. Ellos han aceptado. Son cosas que pasan, amigos. Y el chico creo que le presentó, ¿no? Al pata este. O sea, tengan cuidado, amigos. Así que nada, vamos a ir buscando parejitas. Y a ver qué encontramos. O sea, me pide una señora de por medio. Le hemos visto de lejos con un detalle enorme que es un oso enorme. A ver, a ver, a ver. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ojo. No sé si puedo hacer una pequeña entrevista. Es un juego, en verdad, para YouTube. No sé si han visto. Infieles. Exponente Infieles. Sí. Sí, sí, lo has visto yo. ¿Tú también? Sí, sí he visto, más o menos. Excelente. ¿Hace cuánto tiempo estamos juntos? Tres años, amigo, de relación. Tres años. ¡Uh! Qué grande detalle, amigo. Bien grande. Bueno, el día del amor hoy día, pues, amigo. Excelente. Les explico la dinámica para que más o menos se entiendan y luego me dicen si quieren o no. Básicamente les doy 50 soles por revisar las conversaciones. Una pregunta. ¿A vosotros os gustaría que os regalaran algo así por los tres años? ¿Un oso gigante? No sé. Yo lo encuentro, la verdad, un regalo bastante estúpido. Vale, sí, puede ser cariñoso, pero yo prefiero gastarlo en otra cosa. No sé qué habrá costado este oso. Pero esto es una... Básicamente, el oso va a acabar en la cama, tirado, va a acabar sucio, va a ser un... Bueno, básicamente un foco de ácaros, de polvo, de mierda. Y como acabas con dicha persona, ¿qué haces? ¿Le cortas el cuello? Pues para matar a osos le regalo, yo qué sé, cualquier otra cosa. Personalmente, ¿eh? Personalmente. Personalmente de Whatsapp. 50, 50, serían 100 soles para que... Eso es, me voy a comer. Antes me voy a comer. Ya, yo creo que sí, ¿eh? Antes me voy a una comida o una cena super top, ¿sabes? Más que regalar un puto osito. ¿Cuánto lo que has podido comer, amor? ¿Pero ahorita? O sea, claro. No, en una hora puede ser. No, ahorita, ahorita. Ah, ya, ok. ¿Qué dices? ¿Va? Yo normal, ¿eh? ¿Tú sí? Sí. Uy, uy. Ya creo que está bien. Vale, entonces, a ver, ¿está bien el cuadro acá para grabar? Bueno, amigos, ¿con quién comienzo? ¿Contigo, contigo? Conmigo. Contigo, hermano, es genial. Un hombre valiente, no tiene nada que esconder. Excelente. Así me gusta, hermano. A ver, mamá. Ojo, ¿eh? Mi madre. Tu madre, excelente. ¿Este número es conocido? Ella, la infiel, ¿eh? Ella es la infiel, ¿eh? Me han ofrecido hoy día para bailar. Ah, tú eres bailarín. Sí, yo bailo. ¿Qué tal? ¿Te saca a bailar o solamente bailarín cuando hay evento nomás? No, sí me saca a bailar. Ah, ¿qué baila? ¿Salsa? De todo, amigo, de todo. Eres un hombre verdadero. Luigi. Es mi encargado. Encargado de los bailes. Claro. Él me da las fechas y las ubicaciones para yo ir. Wesley. Él es mi compañero también de la orquesta. Shirley. ¿Quién es Shirley? Es mi compañera también de salón. Acá estoy viendo a las chicas. A ver, Shirley es tu compañera. ¿Por qué estoy atrasada y querés jalar? ¿Y tú la conoces? Sí, sí la conozco también. ¿Te pones celosa que el hombre jale en la moto a alguien? No, porque le tengo confianza. Yo la conozco. Yo le cuento todo siempre a ella. Ah, ok, va. Listo, bueno, no veo que hablen nada raro. Luego, puro hombre, amigo. Diego. Haz tu hombre. Alonso, papá. Conejo. Conejo. Conejo, creo. Es un compañero de trabajo. Vale, no hay nada más y lo demás son hombres. Bueno, veo que tú eres un chico fiel, hermano. Ahora te toca a ti, amiga. No importa, mi batería está un poco baja. Tu batería está baja. ¿Cuánto porcentaje tienes? Ay, no sé, pero está muy baja. A ver, a ver. ¿Cuánto hay por ciento? A ver, ¿cuándo? ¿Cómo es que está bajo? Pero igual se aguanta, mi amor. O sea, ¿por qué no le das? Ya, pues hay... ¡Uy, uy! Se vino. Ale. Esther. Es mi hermana. George. Mazoncito. Él es mi novio. Tú eres George. Gente. Bueno, hay un montón de números desconocidos. ¿Por qué no los guardas? Porque no los conozco y no les respondo. Ah, ¿sí? Estos amigadores. Acá te está diciendo hola, feliz día. Espero que la pases hermoso. Avísame si te gustaría que nos juntemos. ¿Quién es el...? No sé, no le he respondido. No le he respondido. O sea, efectivamente. Pero, ¿cómo consiguen tu número? Dime una pregunta. ¿Cómo consiguen tu número? A ver, vosotros ya sabéis que tenemos el grupo de WhatsApp y, pues, tenéis mi número. Pero dime una cosa. Si no tuvierais mi número, ¿cómo mierda consigues mi número? Es imposible. Es imposible. Si tú no das el número, nadie tiene tu número. Es imposible. No le responde desde el 12 de febrero. Pero igual, ¿por qué te ponen esas cosas? No sé quién será. No sé. ¿Pero lo conoces? A ver, está la foto. No sé si lo conoces tú. Bueno, no creo, pero sale él en una bicicleta. Bueno, pero no le contesta. No lo conozco, la verdad. No lo conoces, vale. Bueno, si no le has contestado, todo bien. ¿Tú en qué trabajas? Yo en una agencia de modelaje. Agencia de modelaje, vale. Acá tengo un contacto que dice Carloncho. Ah, es un compañero de trabajo. De trabajo. Yo no sabía que existe. ¡Uy! Bueno, es que... Se vino. Sí, bien ha llegado también. Carloncho, a ver. Bueno, veo que sí habla más. Creo que la última conversación fue de ayer. Acá estoy leyendo algo de... Avísame para lo de la fiesta de solteros. ¿De solteros? ¿Cómo? No, debe haber alguna confusión porque... No, que yo me acuerde, no. Dime si vas a ir con tus amigas y no te olvides del disfrazo. Tú eres modelo. Sí, soy modelo. Pero también vas a fiestas de... ¿De pedida de solteros? No, solamente voy a ir a modelar, no voy a... ¿A modelar? Sí. ¿Tú sabías? No, la verdad que no, no tengo conocimiento de eso. No, no sabías. Hoy, compañero... Acá hay justo un contacto, Ronaldo Agencia. ¿Es tu jefe? ¿Quién es Ronaldo? ¿Qué jefe de la agencia de modelaje? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Suuu! Por si no lo conoces. Ya te lo digo yo, Cristiano. Uy, compañero que creo que es esta casa y se casa con una dama de compañía y no lo sabía. Uy, Dios mío, las cucardas. Compañero que se... Van a visitarla más de una vez a las cucardas. ¿Y cuándo pensabas decirme? Pero es que no es necesario, si tú sabes que yo trabajo en una agencia de modelaje. A ver, ¿tú conoces a Ronaldo? ¿A qué está la foto, Ronaldo? ¡Zuuu! ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Sabe Cristiano haciendo Zuuu la foto de perfil? Mañana, ¿qué hora puedes? No te olvides del fin de mes. Tienes un contrato de 200 soles de la hora, trato de pareja por el golf. ¡Ay! ¿Cómo que trato de pareja? ¿Tú crees que no sé qué significa eso? ¿Sabes qué? Hay que dejar conversarlo en privado. No, ¿usted cuándo empezaba a decir esa huevada? ¿Hasta cuándo me ibas a ocultar eso? ¿Cuánto tipo me está engañando así? Me ha visto la cara de huevón. No, te lo puedo explicar en serio, te lo puedo explicar. No, es que no... Bueno, a lo mejor no es las cucardas al lado que se dedica, pero se dedica como a chica de compañía. Que, pues eso, va de golf a presumir de Shoshito, un viejito, ¿sabes? Ahí con el golf, diciendo, mira, 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 ¿En qué muchachita tengo yo por aquí? Y es pagada. Es decir, es algo así, creo yo, ¿eh? Es algo así lo de esta chica. Cuidado, cuidado. Es bastante turbio, la verdad. Tampoco lo veo mal, porque la chica se quiere ganar la vida, digámoslo así. Pero, coño, si tienes una pareja, explícaselo. Explícaselo. O busca algo diferente. Que te ayude él a buscar algo diferente. Mi humilde opinión. Va para allá. No me encabe en la cabeza que tú estás haciendo eso. Yo trabajo como un imbécil todas las noches para darte lo mejor. Tranquilo, amigo. Me das asco, p***. ¿Cómo? Amigo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qué fuerte, hermano. Tranquilo, hermano. No pasa nada. Son cosas que pasan, amigo. La verdad es que hoy día me falló el vi, pero menos mal que no se puso violento el hombre. Tranquilo, hermano. ¿Estás bien? Ala, tío. Nunca me iba a pasar esto, en verdad. Hermano, tú estabas acá viendo todo. ¿Qué tal? Hermano, lo que pasa es que estaba revisando la conversación y resulta que su pareja parece que se dedicaba a otra cosa. Y estaba con un oso enorme. O sea, está el oso enorme. Hermano. Es normal que te metes cuenta hoy de eso, oíste. Eso es lo mejor que pudo haberte pasado. Es difícil que te estén engañando, palo. Tú no sabes, hermano, lo que iba a hacer, hermano. Hoy día, puta madre, me cago en todo. Pero no. Lo mejor fue así, chamo, que te hayas dado cuenta hoy. Hermano, tranquilo. Que te iba a seguir engañando, palo. Todo pasa por algo, en verdad. Andy Zane El Salvador, ¿eh? Andy Zane El Salvador. Espectacular. Os lo he dicho. Os lo he dicho. En estos videos, Andy es el Superman con micro. Es el Superman sin capa, pero con micro. De verdad, ¿eh? Es el Superman sin capa, pero con micro. Ojo, ojo, ¿eh? Todo pasa por algo y... Yo iba a seguir viendo la cara de huevón y te iba a seguir engañando. Hermano, ya vendrá alguien mejor para ti, hermano, así que no te preocupes. Más bien, acá está tu oso, llévatelo, hermano. No, no lo rompas ni nada, que me da pena, que es enorme, hermano. Toma. Y ya, eh, te tengo que pagar, de hecho, mira, te voy a pagar lo que te debo. Te he revisado a ti, no te he encontrado nada, tú eres un hombre honesto. Toma, toma, toma. ¿Tú eres un hombre honesto, hermano? No, no, hermano, tranquilo. Álmate, llévatelo. Llévatelo, hermano, llévatelo. Regálaselo a una persona que de verdad vale la pena. Y tranquilo, hermano, ya vendrán otras personas. Andy, tío, pero regálale 100 pavos, tío. Regálale los 100 soles, tío. Solo le ha pagado a él los 50. Regálale los 100 después del pedazo de fail. Qué bueno, qué arro... Bueno, le ha hecho un favor, puede ser. Pero yo digo, tampoco veo mal que la chica se dedique a eso, si solamente va a hacer de compañía. Repito, si no hay nada más, tampoco lo veo mal. A ver, la chica se está ganando la vida, no sabemos nada de ellos. Pero, coño, a mí, dale los 100, coño, dale los 100. Después de todo esto, dale los 100. Persona, tranquilo, llévatelo. Es más, yo tengo una amiga, mira, yo te voy a presentar una amiga que está soltera. Es venezolana y es tremenda mujer. Siquiera la vamos a conocer hoy. Me da tu número y yo te llevo y te la presento. Ya me digo, consígueme una... Hostia puta, ya tiene novia tú. Ya tiene novia. Qué fácil, qué fácil, gente, qué fácil. ¿Cuánta gente hay soltera? ¿Cuánta gente hay soltera por el chat? ¿Cuánta gente hay soltera? Pues este hombre, pam, le acaban de dejar, pam, novia ya. Espectacular. Yo no sé. ¿Qué hago mal? ¿Qué hacemos mal todos, chicos? ¿Qué hacemos mal todos? Tu novio para hoy. Excelente. Hermano, cálmate que... Cálmate, hermano. Bueno, hermano, son cosas que pasan. Pero bueno, ya que ya encontró un buen compañero que le va a presentar a una mujer mejor. Acá hay una parejita. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Son pareja, novios? Sí, claro. Al parecer, sí, ¿no? Bien, están celebrándose el Valentín. Estamos acá grabando un video. Ah, y así sí los he visto, creo. Sí he visto esos videos que revisan conversaciones, esas cosas. Sí, WhatsApp. Ya, claro. Cuidado. La dinámica. Sí, o sea, sí he visto unos videos y sí sé la dinámica. Pues no creo que pagan por leer las conversaciones y toda la vaina. Excelente, amigo. Bueno, ¿te gustaría participar? Les cuento súper rápido. Les voy a dar 50 soles por leer las conversaciones de su WhatsApp. Y si no tienen nada, si son súper fieles, se llevan 100 soles y ¿dónde se van ahora? Eh, vamos a ir a cenar. A cenar. Sí. Ya pues, normal. Bueno, 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 bueno. 100 solesitos por mirar en las conversaciones de WhatsApp. Yo soy fiel, tú también. Pam, cena pagada por Andy Shane. Vamos para allá. Yo sí puedo jugar tú. No, no creo que me gustó. ¿Por qué no quieres, amiga? Porque nos estábamos yendo a cenar. ¿Y ya falta en realidad dos horas? ¿La reservación a qué hora es? A las nueve y media, más o menos. Ya, pues, ¿qué hora es? Nos tomará dos, tres minutos, de repente. Es un ratito, nada más. Si no tienes nada que ocupar, hay que jugar un toque. No quiero. Normal. No quiero. Pero, ¿por qué no quieres, amiga? Porque nos estábamos yendo a cenar. Pero falta todavía, ¿no? Para la reservación. Es un toque, nada más. No quiero. Y es un ratito. Normal. Ya, empiezas tú, amigo. Bueno, vamos a pegarnos un poco acá, porque si no la gente viene. Bueno, amigos, entonces... Todo mujeres en este capítulo, ¿eh? Todo mujeres. Hoy la cosa ha sido de mujeres. Bueno, ¿vamos por allá? ¿Con quién comenzamos? ¿Contigo o con...? Conmigo. Yo le dije que iba a comenzar, así que yo... Excelente. Vamos. A ver, vamos a darle. El celular no tiene contraseña, así que... Normal, puedes revisar hasta el revés. Qué raro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no tengas contraseña? No guardo nada, en realidad. ¿Por las cosas? ¿No? ¿Por qué, amiga? Porque tendría que borrar algo, en realidad. Me parecía ilógico. Lo tengo así, porque no tengo nada que ocultar. ¿Entonces tienes clave? Sí. ¿Y por qué? ¿Ocultas algo? No, pero me lo pueden robar. Es verdad, amigo. Es verdad. Tiene un buen punto, en verdad. Pero chévere, pues, porque tú no ocultas nada, amigo. Farise... ¿Quién es? ¿Bebé? Familia. Grupo de familia. Fariseos. ¿4, 20? ¿Qué haces tú? Son mis patas. Son mis patas de toda la vida, en realidad. Está nerviosa y roja. Es decir, es ella segurísimo. Pero segurísimo. ¿Y por qué 4, 20? Es por jodas, en realidad. O sea, nos jodemos así siempre, pero no es nada serio, pues, ¿no? Que sé, todo por la culpa del TV, na, 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 pisada. Bueno, son un grupo de amigos. Es de mi grupo de papatas. ¿Pisada, dicho? Sofía, ¿quién es? Ah, es una amiga del barrio. ¿Del barrio? Del barrio, ajá. ¿Tú la conoces? No. Uy. Una Sofía. No, pero es una amiga del barrio, en realidad. ¿Qué pasa, amiguita? ¿Todo bien en casa, le dices? Porque subo demasiados memes, en realidad. Todos los días subo memes, entonces, ella los ve y a veces me responde los memes. Es así, pues, ¿no? Tú subes historias, estoy viendo que te estás respondiendo a las historias. Exacto. Subo las historias ahí, todo, y obviamente, pues, hay gente que les se caga de risa de repente y me responde, pues, ¿no? ¿Te ha dicho qué asco a tu meme? Mala. Bueno, de ahí no tienes más conversaciones y, bueno, huele. ¿Cómo que mala? ¿Cómo es que mala, tío? Qué asco a tu meme. Mala. Bueno, de ahí... ¿Cómo que mala? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Respondiendo a las historias. Exacto. Subo las historias ahí, todo, y obviamente, pues, hay gente que les se caga de risa de repente y me responde, pues, ¿no? ¿Te ha dicho qué asco a tu meme? Mala. Bueno, de ahí no tienes más conversaciones y, bueno, este, huele. Palteadas locas. Hostia puta, tío. Pero, en realidad, si no que lo tengo así, porque obviamente, como tiene un montón de números, tengo que registrarlo con algún nombre diferente, pues, ¿no? Entonces... Palteadas locas. Sí, así lo tengo, pues, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué da risa, en realidad? O sea, pues, tiene nada de malo en sí. ¡Sasha! Mi sobrina. Mi sobrinita es. No lo has leído, pobrecita. ¡Ay! ¡Lonzo! ¿Quién es Susana? ¡Uy! Mi hermano. ¡Ay, ya! Justo le había visto una foto ahí. No, mi hermana, mi hermana. ¿Seguro? ¿Tú la conoces? Ahí está, la hermana, no sé. ¿Tu hermana? Mi hermana todavía dice. Ah, sí, es verdad. Y bueno, de ahí no veo nada más. Chévere, hermano. Estoy todo limpio, en realidad. Así que, ¿qué puedo hacer? Ya. Bueno, comenzamos entonces contigo ahora. Se vino la hostia, compañero. Se vino la hostia, compañero. Bueno, nada. Estamos contigo, soldado. ¡Vamos! Veamos, veamos, veamos. ¿Cómo vamos acá? Amochinguis. ¿Quién es? ¿Por qué te dice Amochinguis? De cariño. De cariño, en realidad. Y a Teresa. Es una compañera del trabajo. El trabajo. ¿Dónde trabajas? Amochinguis, ¿eh? Amochinguis. Parece que tengas una enfermedad veneria o algo por el estilo. Ese nombre. Amochinguis. ¿Qué es ese nombre para tu pareja? Le puedes llamar gordo, pelado. Le puedes llamar mil cosas. Amochinguis. Bueno, de verdad. Nos volvemos gilipollas, ¿eh? Todos cuando estamos enamorados, tío. En una empresa de marketing. ¿Están trabajando? Sí, bueno, están hablando de empresa. José. Un compañero del trabajo también. Mucho del trabajo. ¿Tú lo conoces, José? Sí, lo conozco. Sí, en realidad. ¿Esta es la foto? Sí, sí, sí. Un hombre con bigote. A ver, a ver. Acá está un voucher de Interbank. ¿Por qué te ha mandado? Ah, porque le pedí que le depositará a mi mamá y yo se lo daba en efectivo. Y ojo, hay un montón de mensajes eliminados. ¿Por qué? Porque me equivoqué de conversación. Ya, tranquila, amigo. Liliana, bla, bla, bla. A ver, a ver, a ver. Ojito, ¿eh? Se viene. Mi jefe. ¿Jefe? Sí, mi jefe. Sé quién es su jefe, obviamente, pero raro que se hablen por WhatsApp. ¿Y por qué hablas normalmente si son temas de trabajo? Se mandan correos, cosas así. Pero eso da igual, tío. Ahora estamos en una época en la cual te comunicas hasta con tu bisabuelo si está vivo por WhatsApp, ¿sabes? Yo creo que sí, que no hay nada que esconder ahí, en ese sentido. Joder, hostia. Ya no se puede ni hablar ni con el jefe de la empresa y decirle, oye, faltan cartuchos de la tinta negra de la impresora. Oye, compra, cabrón. No se le puede ni decir esto, ¿ya? Hombre, por favor. Claro que sí, hombre, claro que sí. Revisando los correos que tiene de Malú. Es mi jefe. ¿Y por qué hablas cuando te veo por WhatsApp? Porque me escribe por cosas del trabajo y, obviamente, yo le contesto, pues, ¿no? ¿Qué tiene de Malú? Habrá que ver qué cosas del trabajo. ¿Tú sabes de qué habla con... No, la verdad que no tengo ni idea de qué... Ya, vamos a leer. ¿Quieres ver las conversaciones? Yo te las puedo mostrar en otro momento. Veo que están conversando. No, 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 la verdad, no, 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 no quiero, no, porque es un tema confidencial. Te agradecería que, por favor, no lo abras, porque, escúchame, es un tema confidencial y me vas a meter en problemas. No lo vas a leer, nada más. Solamente lo vamos a leer. O sea, no quiero. Lo vamos a leer. Me vas a meter en problemas en mi trabajo por tus celos. No va a pasar nada, tranquila, no pasa nada. A ver, la verdad que siempre tengo, no te hagas... ¡Uy, y la cierra! Me encontramos donde la otra vez, pero ya me... ¿Habéis visto? La ha cerrado, ¿eh? La ha cerrado. Ha puesto a Andy, la ha cerrado y ella se ha quedado atrás como diciendo, bueno, ya. Tienen mi móvil, van a leerlo. Ah, ya está, ¿sabes? Ya está. Apartamento, eso le escribe el... Y tú le dices, ya listo, ahí bajo. ¿Qué estás diciendo esas cosas? Y él así bromea. Ah, sí bromea, bueno, vamos a decirle su bromea. A mi casa... Ya, ok. ¿Qué te pasa? Bueno, espera, que mi flaco no está aquí, le voy a decir que tengo una reunión de trabajo y voy. ¿Qué se te antoja que lleve puesto? Dice, amor. ¿Le amas amor a tu jefe? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Estamos contigo. A ver, si buscas un ascenso, yo creo que es la forma... Pues no sé. A ver, no es la mejor. No es la mejor manera para buscar un ascenso o algo por el estilo. Pero ya os digo, yo siempre os lo diré desde aquí. Antes de ser infiel a vuestra pareja, de verdad, dejarla. Dejar de perder tiempo tú y tiempo tu pareja. Pensando de que va a tener algo con vosotros. Ya está, se acabó el amor. Fin. Del amor se puede vivir. No se muere nadie de amor. De verdad os lo digo. Nadie. Nadie. Y no tienes que llorar por nadie. Siempre lo digo. Pero bueno, ojo al jefe. Cuidado con el jefe que le dice que quiere que se ponga para verla. Cuidado. ¿Qué te pasa? Tranquilo, hermano. Vamos a romper el micro. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Que por eso te dijiste... Tranquilo, hermano. Es una p***. Lárgate. Tú de la vida... Lárgate. Es una p***. Paquita, te estoy hablando con él. No, tranquilo, hermano. No, 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 no. Por eso te dijiste... Lárgate, no, 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 no. Y dame mi celular. Sí, disculpa, amiga. Tranquilo, 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 tranquilo. Uh, verga. Tranquila, 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 tranquila. Uh, verga. Está lo***. Tío, tranquilo, hermano. Segundo capítulo que pegan a Andy, ¿eh? Segundo capítulo que pegan a Andy. En el dos ya le pegaron un tortazo. Y ahora en este le han pegado un bolsazo. Cuidado, Andy. En el siguiente te pegan un tiro, tío. Ten cuidado. Ya pasó. ¿Qué voy a hacer? Al final... ¿Gané? ¿No? ¿Tú ganaste? Sí, bueno. Claro, sí te tengo que pagar. La gané, claro, pero... Acá entre nos yo también le he sido infiel a ella. ¿Tú le has sido infiel a ella? También. ¿De verdad? ¡Fuck the police! ¡Menudo fuck the police! ¡Yo también le he sido infiel! Y no te diré puto amo que debería decírtelo. Porque mira, te has sido infiel. Porque mira, te has sido infiel. Pues tú le has sido infiel. Pero tío, es lo que yo he dicho y llevo diciendo desde el primer vídeo que hemos visto de estos. Por favor, dejar a vuestras parejas antes de ser infieles. ¿Qué ganáis? Nada. Pero vamos a ver a este hombre. ¿Qué ha hecho este hombre? Orgulloso, ¿eh? Orgulloso. Está muy orgulloso de lo que ha hecho. Es decir, se siente pito duro ahora mismo. Se siente pito duro ahora mismo. Este hombre se siente que tiene el pito duro ahora mismo. Como diciendo, aquí mando yo. Pero compañero, te los has llevado tú también, ¿eh? Ten en cuenta ese detalle. Tú también te los has llevado. Vamos a ver qué dice. Acá entre nos, yo también le he sido infiel a ella. ¿Tú le has sido infiel a ella? También. ¿De verdad? Y Andi diciendo, no jodas, cabrón. También, sino que no revisas en mis archivados. Ya, pero ¿por qué lo dices en cámara? Para que se entere esa p... En algún momento lo va a tener que ver. Ya, está bien. Llevas 50 hemos quedado. Acá está, justo 50. Y ya, eh... Nada, pues... Pero la de los 100 de la novia también, Andi. Que ha agarrao, que ha agarrao. Como si fueras catalán, Andi. Eres peor que un catalán, tío. Eres peor que un catalán. Hermano, ya son cosas que pasan y... Chévere. Chévere, man. ¿Qué está pasando, tío? Que se sacan la vuelta entre ellos. Y luego lo dicen con orgullo, ¿no? Sí, pero le sacan la vuelta. Bueno, va a tomar un buen Big Mac este hombre. Ahora mismo se iba a McDonald's a cenar. Con los 50 chavos que le ha dado Andi. Yo iría a eso. A comerme una buena hamburguesa. Unas buenas patatas. Unos buenos nuggets. Y por último, un rico McFlurry. El sabor, a tu gusto. Pero sí, yo haría eso. Me iría a comer un rico McFlurry. A tu salud, Andi. Pero bueno, pues hasta aquí el vídeo. La verdad que... Que muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como siempre. Me gustan. Me gustan los vídeos de Andi. Sobre todo, ya os digo, el mensaje de fondo que envían son muy, pero que muy buenos. Y... Y como ya he dicho durante el vídeo, me da igual si son pactados, si no son pactados, son reales, son fakes. Me la suda. Me parecen que son un contenido entretenido. Me parecen que son unos vídeos que aparte de entretener llevan un mensaje de fondo. Y por lo tanto, a mí me gustan. Y espero que, viéndolo conmigo, hayáis visto que realmente es así. Espero que sea así. A ver si ahora yo voy... Y no me he enterado. Pero bueno.